En el libro Autobiografía de un Yogi, se nos dice un secreto que se nos olvida siempre. El autor Paramahansa Yogananda nos recuerda que no importa que estemos haciendo, debemos mantener una corriente de felicidad debajo de todo, y aprender a vivir felizmente en nuestro corazón, sin importar las circunstancias. Cuando empezamos a meditar, no importa qué tipo de meditación estemos practicando, comenzamos a entrar a estados de conciencia en donde la mente se apaga, y es como si nuestro ego deja de existir por un momento. Pero como seguramente te has dado cuenta, esta es solo una experiencia temporal, y muy pronto el ego vuelve a aparecer, y te va a hacer saber que está de vuelta. A veces, parece ser como si no importa qué tan profundo meditemos, este ego siempre vuelve. ¿Y qué podemos hacer para cambiar esto? El secreto es revelado por Paramahansa Yogananda, el cual nos dice que tan pronto como terminemos nuestra meditación, y sigamos sintiendo ese efecto de conciencia profunda sin ego, debemos asegurarnos de llevar ese estado al resto del día, y expandirlo a todas las áreas de nuestra vida. Te darás cuenta que después de meditar, te sientes en paz, feliz, y sientes expansión dentro de ti. Debes conscientemente mantenerte en este estado todo el día, no solo durante la meditación. Pero esto no es tan difícil como parece, entre más lo intentes, más fácil se vuelve, y todo tu día ahora será tu práctica espiritual. Lo único que tienes que hacer es ser. Al mantener esa corriente de felicidad por debajo de la superficie, aún entre todas las actividades de tu día, tu conciencia comenzará a sintonizarse con niveles más altos de la realidad. En vez de vivir tu día como yo soy Juan, un hombre de 40 años, o yo soy María, una doctora, o una maestra, comenzarás a vivir tu día solo siendo yo soy. Trata todo el día de mantenerte en ese estado de simplemente ser, el estado donde eres consciente de que eres y existes. Muchas veces creemos que debemos tener objetivos al meditar, pero tener objetivos al meditar pueden ser el obstáculo que te impida avanzar. Simplemente debes mantener tu conciencia en ser. Aunque al principio los resultados de mantenerte en ese estado todo el día pueden ser pequeños, eventualmente esa semilla se convertirá en un gran árbol. Mantente en ese estado en donde no necesitas hacer o lograr nada. Simplemente mantente en ese estado de ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!